Saludos y bienvenidos a Uves, vuestro programa del motor. Ya veis, el invierno ha llegado a nuestro programa y nos hemos venido para celebrarlo a un pueblo de los buenos, de la Sierra de Madrid. Estamos en la plaza del ayuntamiento y de la iglesia de Alpedrete. En fin, seguro que tenéis ganas de un poquito de sol, ¿verdad? Un poquito de calorcito como el que está entrando aquí. Bien, en Uves tenemos la solución. Ponernos un momento las gafas de sol. ¿Ya? Vale. Os presentamos el coche de la semana. Casi nada, ¿no? Os ha deslumbrado un poquito. Bien, es el nuevo Seat León Cupra R. Si os estáis preguntando qué color es este, se llama verde kiwi. Bueno, no sabemos si este color sería motivo de retirada de puntos del carnet. Pero, en fin, con lo que ya no te quitan puntos es con determinadas cosas. Ha entrado en vigor la nueva ley de tráfico. ¿En qué consiste? Pocas cosas han variado. Básicamente, dos. Una, que ya no quitan puntos del carnet de conducir por aparcar en un paso de cebra o en el carril bus. Y tampoco quitan puntos por conducir sin luces. La otra característica de la nueva ley de tráfico es que, pues, reducen la cuantidad de algunas multas. Por ejemplo, si nos pillan a 140 en la autopista, vamos a tener que pagar 100 euros. Pero si lo pagamos con antelación, tan solo tendremos que pagar 50. En fin, son pocos cambios, pero interesantes.